¡Suscríbete! Este es el primero de los bosses No hay mucho pull Y este es lo más complicado que tenía Lo importante es no apartarse Según me veo yo jugando ahí a tope Que soy el que estáis viendo en la cámara Tiene un frontal, ¿no? El frontal ese que me acuerdo que te quitaba Y te lo comías igual porque es muy rápido Y lo otro que me acuerdo que te quitaba Y te lo comías igual porque es muy lento Luego tiene unas vueltas que va dando coces Que hay que apartarse Y... Y luego un radial Ahí está, ahí está Te pillo y te nuco Tiene por detrás Tiene una patadita, ¿no? Una coz Igual que si hunde pesa ahí pues también le mete Una buena coz Y luego saltito, es ridículo Y luego también un radial Que si te pillan el radial Que eso es lo bueno de interrumpir normalmente Que las cosas se pueden A mis pets ya lo deberías conocer del otro vídeo Son Marder y Scallies Ahí está Y es un ingeniero, estoy tanqueando como un ingeniero Y en mil y un... Este, este, este es el radial Si te pilla También te quita el arma Tienes que ir a buscarla ahí Tienes que ir a buscarla que está ahí a la derecha Que yo ni la voy a buscarla Tancha, a la izquierda dije A la izquierda Y a la derecha Y a la derecha Bueno, si vais a por ella Es un poco más rápido Y si no fue un poco más lento Mira como tanquear y te allí ¡Eliminado! Ese es Marder o el Scallies, tío Ese es Marder, tío Es Marder Scallies no está Está el amigo de Scallies Que es el que cuesta Ya ponemos No tiene nombre, tío Es el... El amigo de Scallies Es que os escucho, tío Ay, hay que aguantar Hay que aguantar, hay que aguantar, chicos Hay que aguantar Hay que aguantar Necesito un salto más largo Ser más rápido dándole el tiqui tiqui ¿Qué? Y te bailas y... ¿Tú con qué juegas, Melee? Es el Stalker Stalker, eso es Y también el Tampiro Que jugaba con... Creo que es el médico Sí Y el resto pues son gente que se ha unido Pues esto para tres Es muy difícil ir con nuestra boca Bueno, esto ya es... Nada sencillito Ir repitiendo el tema, ¿no? El tanque se traga al frontal Todo yo me lo pongo a hacer Porque si lo vas girando, tío Ahora veis por qué tengo que jugar con un tanque Porque es que soy el tío más lento del sistema solar este Lo único que puedo jugar con un tanque Eso o morir Pues luego veis que se tumba Y echa las pulgas a la garrapata o que sea Ahí está el... Toloko, ¿no? Que es el... Es el piro Ahí está dando vueltas Y moviéndose todo loco Porque va a volar con el medic Venga, mata a eso y a otro Que vean otro Leches Bueno, ahí haría... ¿Cómo se llama este? Que no lo veo Barret... El no sé qué Jean-Clen Jean-Clen Barret Jean-Clen Jean-Clen Le llamamos el primer boss, ¿vale? El primer pues le llamamos el jabalí El primer boss, tío Vamos, si le llamas el jabalí Y la peña no sabe lo que es Estamos... El jabalí Bueno, pues ahí ha caído Bueno, si vais cogiendo el truquillo Jejejeje Y luego pues el... El healer también pues tiene mucho burro, ¿no? Porque se mueve todo mucho Y en el caso, por ejemplo, de un medic Que tiene que ir poniendo zonas en el suelo y tal Se debe ser de los más complicados de este juego, el medic, ¿no? Bueno, depende, si hay muchos movimientos, sí Esta dijo el piro que era un boss que no salía siempre Un mini-boss, hijo Y no sé, hace algo que... Que había que girarse y te quedaba ciego Sí, sí, o interrumpirlo O interrumpirlo Luego lo de siempre, ¿no? Los que pongan en el suelo malo Sí, todos los que pongan en el suelo aquí te comen Y bueno, pues luego... Para mí es muy raro ver gente detrás mía El tacho se dedica... A tenerme trajetado a mí, ¿sabes? Pues en caso me pierdo Ah, sí, ¿eh? Como no hace falta trajetear, ¿para qué? Digo, pues... Directo al mili Sabéis dónde estás, sabéis qué está haciendo ¿Qué está tirando? ¿A qué juega, mi lindes? Mira, tío... Me bajo un poco la vida, tío, ¿vale? ¿A qué juega, mi lindes? Tío, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es su... Eso... Bueno, pues aquí nada, igual Si me puede interrumpir Os preguntaré, ¿dónde está Mar del tacho? No lo veo Solo veo a la migla de Scali Vale, que es sus cosas Mira dónde está Mar del tío Está ahí, me tío Está metido ahí al Tumtumbus Bueno, aquí veis Es todo esquivar las cosas del suelo Y luego, bueno, lo de... Ahí, ahí está, este es el... Es que hay que romper... Yo creo que lo estamos rompiendo, ¿vale? ¿O no? Este, 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 este Esto tiene que hacer un radial ahí Ya como me giro, como me giro sin posión Le da la esquina, tío Le da la esquina, tío Le da la esquina a un boss Un buen torero Vos El pet Marder, eres el... Me van a echar, tío De la distancia Y te van a quedar con... Digo, Marder Marder No lo digo en Marder No lo digo en Marder Eh, tío Que gordes, Marder Más duro Me voy a dar una vuelta Es como una... Es una batidora, eh Tiqui, tiqui, tiqui Pum Bueno Acatro ¿Eh? Solo había cuatro bosses así, aquí Cuatro bosses con este, que ya hemos dicho que según nuestro profesional y experto biologo que te enviamos un saludo de aquí, biologo Este es un rare que no sale siempre Tienes que cantar una canción pila de la O como que no estás Pila de la O Jajaja No, eh, desfasea un poco No, si, no, no No has cogido el punto Igual es bien, pero... Has arrancado bien, pero... Igual este hay que hacer... Este tiene más cosas Tiene unas fases Este es el... Este es el... Este robot se le llama el diputente y la entra la gandos vaya Y cogete el último Si Tienes que ir a la cascadita esa que queda así rollo matriz, ahí donde va a lanzar eso Y que el robot va a dejar un área en el suelo Va a cubrir todo Hay que romper uno Para ir en el hueco ese No es para ser el último, pero bueno En principio del último no da igual El tema es que si no... Si, si no lo rompes... Si no ocupa toda la sala, no? Si Ves Ahora ocuparte en esta parte y estaríamos muy reventados Me gustaría inventarme algo Si matas a todos los bichos te dan un título Venga Como he dicho, me gustaría inventarme algo Bien, bien, eh ¿Te ha gustado y lo has hecho? Y ahí está En todos los juegos los bosses son inmensos La única manera de ver tu personaje es de 3 o 4 píxeles Te lo haces super definido para verlo de 3 o 4 píxeles Porque es que no puedes... Vale, o sea, te ponen aquí una cosa que es como el tether del Stalker Que te queda enganchado Si, bien, te gata Y lo super de... Si intentas esquivar lo que te pone en el suelo Las cosas rojas Digamos, yendo hacia delante o hacia atrás Con mi cura pino Y acaba estirando Tienes que romperlo, los de PS lo rompen primero Siempre, ¿no? Por el radio que hacen más de PS Y luego... Si puede ayudar al resto Y el healer se lo estanqueando La boca o sea Esta es las toleadas y aquí está el tacho mirando Aquí estoy mirando Sí, de hecho me acuerdo que me he ido a abrir la puerta Pero está mi pet ahí tanqueando, eh Si es que no sé por qué Lo veis ahí en el fondo que va a morir el pobre Ahora vendré yo y lo salvaré Mira, lo está curando ahí Ahí llegó Ahí está Mira el dolor Me voy a ir a la puerta, tío Yo soy así Ah, ahora aquí te salen los robots que te persiguen Si dicen tu nombre, ¿no? Si dicen tu nombre Te ha hecho disparado en medio Que no sabe muy bien qué es, pero... Pero... Esto es para gastar la energía esa que te sobra Que no me acuerdo como se llama Volantility O flitici Flitility Fraternity Fraternity Es que no me acerco mucho Voy a decir por qué Llegué a la conclusión De que si me acercaba mucho Y de repente Voy a ir un hombre Me mataría, digo Mato los de PS Que es el trabajo Tío, ¿qué pasa, tío? Esa es... Interrump, interrump Qué tío macho ahí Bah Va siguiendo a la gente Luego explotan Cuidado cuando acaba la fase explota Ahí está 있고 Y otra vez viene el Boss Esa es oleda Te la puedes tragar, Daddy No, he saltado, amigo Ya Gracias a mi inteligencia superior Me da la pata La pata Malded, Malded a mi Ahí está ¡Town! Malded Esto igual Te van Hay que moverse, ¿no? Hay que moverse, sí. Hacerlo un poquito ahí donde rogar Ha hecho un poco el todo, ¿no? Ha sacado eso, la cajada esa, ¿no? Ya está, ya es lo último que debe morir Antes de que me ponga a... Vaya, pues cada oleada Es que va como casteando Es el momento que tenéis ahí para Para hacerlo, ¿vale? Para pasarlo Y luego los botijos que salen, pues explotan Nada más ir moviéndolo para que no... Me ha tocado algo ¿Qué le das a Anís? ¿Es el voz final? No Adani, Adani, ¿certo? Es tuyo Está listo ¡Oye, sí, 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 sí Ha quedado grabado ahora No, solo ahora lo borro con... Wordpress, pero... O algún programa de... O algún programa de... O guay de molar, tío Ya te sé que es el último No sé, también está bocas Si me das martillo, te vayas Si puede ser, no me pongáis ahí pegados Pues guardar a una Martillazos Y cuando acaba con sus martillazos ahí Empieza ya la historieta Fede, que no le ha gustado que me quede ahí Tranquilo, Fede, ya me quito Vaya No le gusta... Sí, sí, chicos, estamos en el estudio profesional Están grabando al lado para animales y tal, para una peli Oye, que estamos grabando, no molestáis, hacer favor Nada, no lo respetan, ¿eh? No lo respetan Bueno, este quitarse, ¿no? De los golpes esos que da como... Primero quitarse de los rojos, ¿eh? Luego coger las bolas aquellas que echaba Sí, ahora vienen Ahí vienen Bolas así como de fuego Las coge, si las coge él pega más fuerte Por lo tanto hay que echarle a Mulder Y va a tirar a un chica El pobre martillo dice ¡Esto no ha estado en mi contrato! ¡Es por ti! ¡Es por mí! Bueno, por sí quitamos las cosas del suelo Como parece bien este juego siempre, ¿no? Ahí, lo rojo, malo Lo rojo, malo Aunque te pillo a veces por el tacho Ahí está ahí el tío... Yo me voy a quitar Yo ahí he visto que me he quitado, ¿eh? Sí, sí Esto no me acuerdo qué es Ah, lo mismo, ¿no? Las bolas Lo mismo, lo mismo Tienes que coger bolas de esas Cuanto más cojas, también pegas tú más A ver si te he asustado porque Mulder no está Ah, pero no tiene Mulder Mira qué es que se ha llevado Al Mulder apenas le hace nada, tío Sí, sí, es un seguro Tiene mucho escudo Ah, y ahora aquí la fase del arcade Yo como estoy apistado Voy para otro lado Cuando te gira Hay que ir esquivándolos Cuanto más adelante te ponga Más te cortan, es lo mejor Bueno, es esquivar Y cuanto te pone más atrás Sale la luz roja esta Que le pongo un carajo La idea es ir esquivándolo O da igual donde os pongáis Al otro juego es al final Por el rollo de ver un poco mejor Y nada, ir esquivando Luego han matado a mi rojo Luego tenemos ahí A partir de ahora saca también Lo de las bolas esas Que hay que ir cogiendo Pero también con disco Con los discos Ahora Bumba, 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 bumba El gil de mi lado Es lo más grande El tancho, tío No se ha esquivado ni una El perro Yo lo que intento Es que no sacan daño a vosotros Ahí está Hola, hola, hola Ayúdame, robot Marte, Marte, ven Marte, Marte, ven Marte Ahí está ¿Ves? Es que me ha pegado mal Ahí sí, tío Ahí la conseguiremos Estás jodidísimo Mira, mira, vamos a esquivar la cura Vamos a esquivar la cura También el golpe Es que, tío, este de mi punto de vista Es mi crítico, eh Como esquivar hoy en la cura Es que me lo ha dado Pero también me he quitado, ¿no? ¿Qué es lo que nos echamos patas y repitamos? Mira, le ha dado el robo, pobre A los dos robos, además Vale, con pulpo Antes de tener una gallina Al principio un fantasma Eso me lo ponen Algo gracioso Según va jugando Según va jugando, tío Sí Es reputación eso de Para decirme Haces mal Haces bien, tío El pulpo es que está a todas, tío El gallina ¿Por qué no le doy a la H ahora mismo? Dale a la H Que te darán escudos Ahí estás Qué listo soy, tío Ya veis, chicos Juego mal Juego igual en la repetición Igual de bien No igual de mal Chicos Segundo en heal Segundo en damaje Mal rollo ese Pues ya está Segundo en damaje Mal rollo Segundo en daño Porque se fue gente de distancia, ¿verdad? No, ahí Era muy... Todo el rato los mismos Hay dos DPS, ¿no? Ah, bueno, claro A lo mejor Imagínate cómo fueron el resto, chicos Bueno, pues muy bien, ¿entonces? Pues Licky, Flappy y Ruski El quinto está lleno al aire, ¿eh? El quinto no estás de lo mejor, ¿eh? Vale No estoy de lo mejor Yo creo que había... Yo creo que había... DPS que fueron Sí, posible Pues nada, chicos Hasta el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!